Dos hombres de 33 y 37 años fueron capturados en los barrios Carabeliano y El Nogal, en el norte de la capital santandereana. Al notar la presencia de los uniformados, los dos sujetos intentaron evadir el control de las autoridades y fueron sorprendidos con varias dosis de alucinógenos. Los cuadrantes de la estación de policía norte logran dar con la captura de dos presuntos expendedores de sustancias alucinógenas, a los cuales se les es hallado aproximadamente 600 dosis de estupefaciente. Un primer caso, el cual es capturado este sujeto en el barrio Claderianos. Un segundo caso, en el cual el sujeto es capturado en el barrio Nogal. En otra acción de las autoridades fue capturado un hombre de nacionalidad extranjera, quien sería el presunto responsable de causar heridas a un conductor de una motocicleta y hurtarle el velocípedo cuando se movilizaba por el barrio La Juventud. El sujeto fue detenido cuando intentaba esconder el vehículo robado en el sector del Girardot. Logrando así la ubicación del presunto delincuente y recuperando la moto que se había hurtado. Gracias a estas actividades y a la pronta información ciudadana, este sujeto en estos momentos está siendo puesto a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. La Policía Metropolitana de Bucaramanga mantiene la ofensiva contra los delitos de mayor impacto en la ciudad, como el hurto de celulares y motocicletas. Gracias por ver el video.